¡Nos veremos luego! Deberían llegar en cualquier momento. Jerry, ¿quién crees que ganará esto? Speeder es más rápido, pero parece que Pharah ganará hoy. ¡Aquí vienen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Más rápido! ¡Ahora nunca me adelantarás! ¡Nunca le digas nunca, Speederchita! ¡Vamos, Pharah! ¡Para, pon la sobremarcha! ¿Qué es eso? ¡Hay algo en el camino! ¡Oh, eso es! ¿Podría ser? ¡Bungie! ¡Espera! ¡Espera, Bungie! ¿Qué hace? ¡A la luna! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Tengo que llegar más alto para alcanzar la luna! ¿Bungie, estás bien? ¡Oh, di algo, por favor! ¿Llegué a la luna? Él está bien. No le pasó nada. ¿Estás tratando de llegar a la luna? ¡Sí! ¡Quiero ser astronauta! ¡Como mi abuelo Mickey! Bueno, va a ser falta más que una rampa si quieres llegar a la luna. Bien, llegaremos tarde a la escuela. ¡Vrum, vrum! ¡A correr! ¡Un viaje a la luna! ¡Qué divertido! Fui a la luna una vez, pero por supuesto yo soy un dragón mágico. Me pregunto cómo hará Bungie para llegar hasta ahí. ¡Despegue! Así que la distancia se dividiría por la velocidad. ¿Cuánta energía necesitaría para pasar a través de la atmósfera? ¡Esto me hace falta y esto también! Tiene las tuercas flojas. Chicos, quizá ese golpe en la cabeza lo afectó más de la cuenta. ¿Qué estás construyendo? ¡Es la escalera más alta en toda la historia de las escaleras! ¿Para qué es la escalera? ¡Esta escalera va a llevarme a la luna! ¿Esto va a llevarte a la luna? ¡Sí! ¿Les gustaría venir conmigo? No, yo no creo que eso vaya a funcionar. ¡Sólo mira! ¡Llevaré esta escalera a dar una vuelta de prueba y estaré en la luna rápidamente! ¡Casco espacial! ¡Copiado! ¿Qué está copiado? ¡Eso no importa! ¡Sólo ten un buen viaje! Supongo que no la hice tan alta. ¿Por qué quieres ir a la luna tan de repente? No hay nada que hacer por aquí. Ciudad Sipí es muy aburrida. ¡Necesito algo de aventura! Lo siento, amigo. Eso no sucederá. ¿No dice Otto el búho que podemos hacer lo que sea si los esforzamos? Bueno, claro que sí. Siempre nos anima. ¿Y no dice también que el mundo es nuestro batido de banana que podemos bebérnoslo todos si queremos? Seguro, pero... Bueno, entonces voy a la luna y me la voy a beber toda. ¡Los enviaré una postal desde la luna! ¿Acaso sabe Bungie que necesita una nave espacial para llegar a la luna? No lo creo, Pity. Estará muy decepcionado cuando se dé cuenta de... ...que no puede llegar a la luna sin una. ¿Es realmente imposible para mí llegar a la luna? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Quizás un poco más! ¡Ahora es solo un poco más! ¡Guau! ¡Está funcionando! ¡Fugías! ¡Les dije que lo haría! ¡Voy camino a la luna! Parece que Bungie podría terminar en el hospital de Ciudad Zipi en vez de la luna. Bueno, si Bungie no puede, llegar a la luna tal vez. ¿A qué te refieres con tal vez? ¡Júntense! ¡Tenemos algunos recados que hacer! ¡Los brumis traman algo! ¿Sabes qué es? ¡Yo tampoco! ¡Pero es bueno ayudar a tus amigos a alcanzar sus sueños! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué la cara larga, Bungie? Nunca seré un astronauta, como mi abuelo Mickey. ¡No deberías abandonar tus sueños nunca! ¡Lo he intentado todo! ¡Pero no puedo hacerlo! ¡Aceptémoslo! ¡Nunca voy a visitar la luna! No estaría tan seguro de eso. Tenemos una sorpresa para ti que es realmente genial. Gracias, pero no estoy de ánimo para sorpresas. A menos que sea un cohete espacial. ¡Es gracioso que digas eso! ¡Tarán! ¡Guau! ¡Un cohete espacial real! ¡Qué bien! Bueno, Bungie, no realmente. ¡Es... ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Un cohete espacial de verdad! ¡Nosotros lo hicimos para ti! ¡Son los mejores! ¡Ahora puedo llegar a la luna! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Brum, brum! ¡Claro que sí, amigo! ¡Súbete! ¡No olvides tu casco! Este es control de misión llamando al comandante Bungie. ¿Me copias, cambio? Soy el comandante Bungie. Te copio fuerte y claro. Todos los sistemas listos. ¡Apróchense los cinturones! ¡Listos en cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despeguen! ¡Despeguen! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego, chicos! ¡Despegó! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Mai-Mai-Mai-Mai-Mai-Mai-Mai-Mai-Mai! ¡Control de misión! ¡No puedo lograrlo! ¿Cuál es el problema, comandante? Estoy perdiendo el control. ¡No voy a poder lograrlo! Solo relájese, comandante. ¡Ya casi llega! ¡No voy a poder lograrlo! ¡Preparados para aterrizar en tres, dos, uno! ¡Felicitaciones, comandante! ¡Aterrizado en la luna! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Finalmente estoy en la luna! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Esto es fantástico! ¡Sorpresa, Pungi! ¿Ustedes hicieron todo esto por mí? ¡Muchas gracias! Sabemos que querías ir a la luna, así que te trajimos la luna. ¿Te gustó? ¿Qué si me gustó? ¡Me encanta! ¡Fugías! ¡Gracias, chicos! ¡Me encanta! ¡No hay de qué, Pungi! ¡No hay de qué, Pungi! ¡Disfruta la luna! ¡Copiado! ¡Oye, espera! ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué copiaste? Lamento que no pudiéramos llevarte a la luna de verdad. ¡No lo lamente! ¡Llegué a la mejor luna en Ciudad Zipi! ¡La que tiene a mis amigos! Supongo que es como dice Otto, el búho. Con un poco de imaginación... ¡Un frumis puede lograr lo que sea! Los frumis tienen razón. Con un poco de imaginación, puedes hacer lo que sea. Ya sea volverte bombero o entrar en las olimpiadas. O incluso ir a la luna. ¿No es cierto? ¡No es cierto!